Un grupo de residentes en Lucerna camina a orillas del Reus hacia el lugar donde la comunidad hindú podrá celebrar sus ritos funerarios. Son en su mayoría tamiles que huyeron de la guerra en Sri Lanka durante los últimos 30 años. Hasta ahora hicieron todo lo posible para repatriar las cenizas de sus familiares a su país natal, pero la repatriación es cara y requiere mucho papeleo. La comunidad hindú en Suiza está perfectamente integrada y es también gracias a las iglesias católica y reformada que podrán cumplir sus ritos funerarios. El cantón de Lucerna permite bajo ciertos límites esparcir las cenizas en la naturaleza o arrojarlas al río. La comunidad hindú suele celebrar seis funerales al año e informará oportunamente a las autoridades. El lugar de los ritos es secreto. En el hinduismo los ritos funerarios son breves, los devotos entonan un mantra y contemplan como fluye el agua. El agua es un elemento importante, que reinicen nuestros cuerpos y nuestras zonas. Reus viene a Himalaya y también Reus viene a un bern y cremoso como nuestro flujo Gangas.